Evangelio de hoy, sábado 3 de febrero de 2024, primera lectura. Lectura del primer libro de los reyes, capítulo 4, versículos del 4 al 15. En aquellos días, Salomón fue a Gabaón a ofrecer allí sacrificios, pues allí estaba la ermita principal. En aquel altar ofreció Salomón mil holocaustos. En Gabaón, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo, Pídeme lo que quieras. Respondió Salomón, Tú le hiciste una gran promesa a tu siervo, mi padre David, porque caminó en tu presencia con lealtad, justicia y rectitud de corazón, y le has cumplido esa gran promesa, dándole un hijo que se siente en su trono. Es lo que sucede hoy. Pues bien, Señor, Dios mío, Tú has hecho que tu siervo suceda a David, mi padre, en el trono. Aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme, tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien. Pues, ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso? Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello, y Dios le dijo, Por haber pedido esto y no haber pedido para ti vida larga, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste discernimiento para escuchar y gobernar, te cumplo tu petición. Te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Y te daré también lo que no has pedido, riquezas y fama mayores que las de rey alguno. Palabra de Dios. Salmo responsorial Enseñame Señor tus leyes ¿Cómo podrá un joven andar honestamente cumpliendo tus palabras? Enseñame Señor tus leyes Te busco de todo corazón, No consientas que me desvíe de tus mandamientos Enseñame Señor tus leyes En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti Enseñame Señor tus leyes Bendito eres Señor, enséñame tus leyes Enseñame Señor tus leyes Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca Enseñame Señor tus leyes Mi alegría es el camino de tus preceptos Más que todas las riquezas Enseñame Señor tus leyes Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 6 Versículos del 30 al 34 En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco Porque eran tantos los que iban y venían Que no encontraban tiempo ni para comer Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado Muchos los vieron marcharse y los reconocieron Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos Porque andaban como ovejas sin pastor Y se puso a enseñarles con calma Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Señor Jesucristo Te damos gracias por los momentos en que piensas en nosotros Sin que nosotros ni siquiera nos demos cuenta Concédenos invitar tu ejemplo Que aprendamos a mirar las necesidades de los demás antes que las nuestras Que lo hagamos de corazón No por aparentar Te pedimos por nuestros seres queridos Por nuestros amigos Por las personas que aún no te conocen Queremos ofrecerte esta oración En acción de gracias por tu presencia En tu palabra En la Eucaristía Y en nuestro corazón Señor Llévanos al silencio de nuestra alma Para estar contigo Y gozar de tu presencia Muy querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video El evangelio de hoy nos dice Que los apóstoles Después de la experiencia de la misión Estaban tan contentos Así como cansados Y Jesús lleno de comprensión Quiso darles un poco de alivio Entonces les llevaba aparte A un lugar apartado Para que pudieran reposar un poco Muchos entrando lo vieron partir Y entendieron Y lo anticiparon Y a este punto El evangelista nos ofrece Una imagen de Jesús De particular intensidad Fotografiando por así decir Sus ojos Y recogiendo los sentimientos De su corazón Dice el evangelista Al desembarcar Jesús vio una gran muchedumbre Y se compadeció de ella Porque eran como ovejas Sin pastor Y estuvo enseñándoles Largo rato Hoy vamos a retomar Los tres verbos De este sugestivo fotograma Ver Tener compasión Y enseñar Lo podemos llamar Los verbos del pastor El primero y el segundo Están siempre asociados A la actitud de Jesús De hecho Su mirada no es la de un sociólogo O la de un fotorreporter Porque él mira siempre Pero siempre Con los ojos Del corazón Estos dos verbos Ver Y tener compasión Figuran a Jesús Como el buen pastor También su compasión No es solo un sentimiento humano Pero es la conmoción Del Mesías En la que se hizo carne La ternura de Dios Y de esta compasión Nace el deseo de Jesús De nutrir a la multitud Con el pan de su palabra O sea Enseñar la palabra de Dios A la gente Jesús ve Jesús tiene compasión Y Jesús enseña Tal como lo sigue haciendo Hoy con nosotros Que bello es esto ¿Verdad? Que nos ve como ovejitas perdidas Y sigue aquí Enseñándonos Hasta el cansancio La caridad de Jesucristo No conoce El ensimismamiento En los propios problemas O dificultades Él nos viene a enseñar A salir del círculo estrecho De nuestro yo Y nuestras circunstancias Sean estas felices O sean penosas Cuanto más queramos Encerrarnos en nosotros mismos Levantemos mucho más La mirada del corazón Y veamos a Cristo en la barca Predicando sin descanso A sus hermanos Imitemos su ejemplo Y extendamos su reino Con generosidad Pensemos en lo que realmente Vale la pena La salvación de las almas A nosotros Encomendadas Hoy Procuraré escuchar A mis amigos Y familiares Además de compañeros Con atención Sin dar muestras Deprisa Gracias Señor Jesús Por enseñarnos A mirar las necesidades De los demás Antes que las propias Ayúdanos a entender Que solo el contacto Contigo Logrará cambiar Nuestro corazón A través de la escucha Diaria de tu palabra No lo logrará Solamente nuestra Buena voluntad Ni medicina alguna En el mundo Haz que anhelemos Señor El recogimiento De nuestra alma Este humilde lugar Donde nos esperas Para enseñarnos A vivir como tú La caridad Comienza en la oración Amados hermanos Muchas veces Solo pedimos Por nuestras propias Necesidades Y nuestros problemas Sin pensar En los que nos rodean Hoy es un buen día Para orar unos por otros En la caja de comentarios Dios los bendiga Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en video Nos alegra llevarte El Evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias